¿Qué tal manitas? ¿Cómo están? Hoy estamos con torneo real, sí, mejor masito para el torneo real rápido y sencillo. Este mazo la verdad está muy potente, pero no te preocupes. A mí me parece que es el mejor, lo he visto ya varios pro usándolo. Tengo 11 victorias y 2 derrotas con él, pero durante el video te voy a dejar otros masitos, capaz pruebe otros. Vamos a ver qué tal nos va en partida rápidamente con este mazo. Ya saben que los torneos reales se complican un poco a partir de la victoria 8, 9 más o menos. Piensan a ser así ya un poquito más, piensan a encontrarte gente que sabe. Bueno, vamos acá, voy a acomodarme un poquito el micrófono aquí. Miren, ¿cómo usar este mazo? El gran minero lo podemos usar un poco más tranquilo de donde sea, porque si te lanza algo del otro lado simplemente cambias con la habilidad. Mira como un mini pega. La verdad esto puede ser fácil de defender, así que yo le pongo unos reclutas reales aquí. Vamos a ver cómo... Ok. Bastante extraño que me haya lanzado. Ok, eso no es bastante extraño. Bien, no pasa nada. A ver si puedo lanzar esto que así. Bien, perfecto, hermoso. Mira, si eso pega... Uy, si eso pegaba era lindo, pero hay que presionar. Uy, se acaba de gastar... Vamos a ver, ese barbaril tiene que ir rápido. O sea, se ha gastado un montón de cosas que puede defender eso. Uy, mira qué bien. Uy, mira qué bien. Qué bien esos Larry, ¿no? Hermoso y el bárbaro tanqueando. Vean cuánto daño hicimos por haber baiteado todo. Obviamente este rival al tener verdugo nos fastidia un montón, así que vamos a ver qué tal. Detalles técnicos, tácticos. Así que, eh... Lancen pandilla. Mire, es mazo que cicla rápido. Creo que si no estoy mal pesa 3.5 o 3.4. Ah, tiene lanzarrocas también. Es como que se me colocó el counter. Pero ni tanto, porque al final es simplemente ir baiteándole cosas. Yo le voy a poner un duende lanzador 2 aquí. Y esto acá. Con eso debemos defender tranquilamente. Y lo voy a fastidiar aquí, simplemente para que saque el verdugo. Ah, tiene hielo de paso. Bueno, se gastó el hielo ahí, no importa. Eh... Voy con esto acá. Bien. Buf. Ok. Eh... Bastante molesto este, brother. O sea, es muy molesto. Voy a ir haciéndole daño ya del lado derecho. Vamos a ver si hace algo aquí. Bueno, lanzó eso. No importa, no pasa nada. Bien, perfecto. Maravilloso. Magnífico. Bien. Eh... Bola de nieve. No importa. Seguimos fastidiándolo, presionándolo. Tiene un mazo bastante extraño, raro, pero... Eh... Vamos a ver. Voy a usar seguramente el zap. O ya lo había usado. Bueno, no me acuerdo ahora. En verdad no me di cuenta si lo tenía o no. O se habrá rendido. No, no se rindió. Voy a poner esto así. No tiene un hechizo fuerte. O por lo menos yo no lo he visto. Tiene simplemente hielo. Como que lo más fuerte que tiene. Pero es que no me va a hacer un daño brutal. Así que... De momento hay que defender. Yo creo que aquí ahorita se saca un cohete de no sé dónde. Pero vamos a ver acá. Esto sí. Esto acá. Eh... Bien, acá esto. Y... Esto acá. Ok. Bien, acá esto. Esto aquí así. Para defender. Bien. Dime que podemos defenderlo. Bien. Esto aquí. Bien. Perfecto. Hermoso. Maravilloso. Magnífico. Qué buena defensa me acaba de lanzar. Uff. Venga. El mazo es muy bueno. Aún contra la cosa rara que nos acaba de sacar su personal aquí. Con el pan a lo vato. Barril de esqueletos. No le cae mal a nadie. Sinceramente. Siempre me parece bueno iniciar con eso. O los rompe muros. Si no... Eh... De resto... Eh... Ok. Pongo gran minero. Tengo pandilla para defender. Siempre pendiente con la pandilla. La verdad. Eh... No creo que tenga tronco. Y si tiene tronco. Bueno. Mala suerte. Eh... Ok. Lanza fuegos con sap. Un poco extraño eso. Pero... Bueno. No pasa nada. Eso no me preocupo mucho. Porque... La verdad. No creo que sea necesario. Bien. De momento. Voy a lanzar esto por acá. Bien. No pasa nada. Ok. Me defendió del otro lado. Yo le baiiteé lo que tenía que baiitearle. Vamos con... Pandilla. Ahí. Fastidiando. No va a poder defender bien completo. Así que... Tranquilamente nosotros. Como vieron. Hicimos daño. La idea es eso muchachos. Presionen. Los mazos. De presionar mucho. De fastidiar al rival. Tienes muy buenas cartas. Para spamear por ambos lados. Es decir. Para hacer un doble push. Y... Un split push. Como se dice en inglés. Así que... Un... Un push dividido. Pero... Mire. Yo creo que aquí... Pudiéramos hacer... Oh no. Van dos verdugos. Solamente quiero decir eso. Van dos verdugos. Aviso. Supercell. Cada vez que estoy grabando un video. Tú me estás lanzando estas cosas. Yo sé que me quieres poner a prueba papi. Pero... Dame un poquito de chance. Eh... Mira. Vamos a ver. Ok. Pongo esto acá. Pongo esto aquí. Con eso deberíamos defender bastante bien. Pongo esto acá para ir fastidiándolo. No importa que me saquen el sap. No importa que me haga el daño. No importa. No importa. No importa. Me va a hacer... Ahí me va a pegar otro. Nosotros nos pegamos allá. Que es lo importante. Mirá el daño que termina siendo... Es que es lo que yo digo. La presión del mazo es muy molesta. Ponemos... Eh... Perdón. Reclutas para defender. Y así... Él tiene que volver a tratar de defender lo mejor posible. Voy a poner esto aquí así. Qué mal. Un poquito de mala suerte. Voy a poner rompe muros acá. Dale, 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 dale. Llega, llega. Me alancé el sap. Pero eso llega. Uy, bien. Perfecto. No supo. Ahí, así, vamos haciendo daño tranquilamente. Sin mucho detalle. Sin mucho problemita. Por favor, no le pegas el... Si le pegas la torre. Increíble. Uy, qué mal. Qué mal calculado de mi parte. Sinceramente. Pero... Voy a poner una bola de fuego aquí. Eh... Vamos a ver. Tuki, tuki. Bien, bien, bien. Por favor, la bomba. Bien, hermoso. Eh... Uy. Esto acá. Esto aquí. No, me va a ganar. Me va a ganar. Uy. ¿Qué acaba de pasar? Me la creo. No sé qué acaba de pasar, pero... Gracias. Gracias. Sí, muchachos. El anterior mazo es muy bueno, pero ya yo sé cómo va Supercell, así que cambio de mazo a un mazo de chispitas lindo, bello y hermoso, porque yo conozco a mi ganado, conozco a Supercell y me va a poner otro counter. Es así. Y la verdad, voy... Fuck. Ok. Eh... Partida linda. Eh... Yo sé, el video se va a llamar mejor mazo de torneo real, pero a mí me coloca mucho counter, así que cambio y vamos a ver cómo va con otros mazos. Porque sé que a alguno capaz no le guste reclutar reales. Yo voy a poner los esbirros de tres, así, separados. A ver qué tal, qué pasa. No sé. Eh... Menos mal, cambié de mazo, es el tercer verdugo que me sale haciendo este maldito video. Ok. Calma. Menos mal me trae el chispita. Porque el chispita, chao verdugo, chao, buenas noches. Y no hay más nada. Dispara. Boom. Buenas noches. Listo. Barro. Brother. Dale. Saca un ejército de esqueletos, lo otro que tú quieras. Bueno, si te puedes. ¿Qué te puedes decir? A vida, dispara, por favor. Dejá, dispara. Bien. Excelente. Bien. No me quejo. No me quejo. Bien. Hicimos buen daño. El paso tiene tornado y torre bombardera. ¿Sabes cómo iba a sufrir mi mazo anterior, no? Menos mal cambié de mazo. Por esto es una de las ideas, muchachos. Esta es la idea que ustedes también vean. Cómo ganar un torneo real. Creo que ese va a ser el nombre del video, no el mejor mazo. Cómo ganar el torneo real. Es increíble. No lo puedo creer, la verdad. Oh. Dios mío. Es que es una cosa de loco. Cómo le gusta a Supercell joderme la existencia. Tengo una furia acá, defiendo eso. Es que lo de los dones hace mucho daño. Así que no quiero pasar la mal. Él tiene tornado. No pongan el chispito al medio, porque es que lo puede cambiar de lado. Así que es mejor sacar esto, sí. D. Uy, el mini pecado no le pegó otra. Pum. Y con un segundo ya lo mata. Perfecto. Bien, ya lo mato. Mira, esto lo hacemos porque ya el chispito va a morir. Así que yo mando esto para acá. Uy, no. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Y bueno, qué bien jugado de él también. Vamos a ser sincero. Bien. Bueno. No sé qué win condition tiene. Oh, Dios. No puede ser. Ok. Bien. Bueno. Tuve que hacer eso, muchachos. No podía hacer otra cosa. La verdad. Un globo. What the fuck. Por lo menos que yo lo conozco en disparación. Hermoso. 3, 2, 1. Hermoso. Mini peca. Curia. Bien. Excelente. Maravilloso. Eso era todo lo que yo necesitaba. Y una bola de fuego. Eso. Y una bola de fuego aquí. Uy, qué buena bola de... No. Qué mentira que... ¡Ah! ¿Cómo no? Me acaban de mentir. Me acaban de mentir. O sea, como eso no le dio... ¿Cómo eso no le dio? No le dio el minero. Me acaban de mentir. Voy a poner un... Eso. Ahí está. Espera. Es que yo sabía. Se acércate, bebé. Vente conmigo, corazón. Este... Disparadispar. Vamos, 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 vamos. Vamos bien. Qué buena es la furia. Dios. De mí poner una bruja madre ahí. Puede ser muy claro. O sea, en verdad yo tenía que poner una bruja madre. Voy a poner no bola de fuego acá porque... Bueno, un poco... Era un poco obvio que él iba a hacer eso. A ver, dale el chipito una más. Hermoso, papá. Hermoso. Igual, si seguimos con la lógica de Clash Royale, lo más seguro es que... En este momento me va a colocar un P.E.K.K.A. Mago eléctrico con Zap o Rayon. Cualquiera de las dos. Otro Chispitas. Ah, y yo no tengo Zap. Y él sí tiene Mago eléctrico. O Zap también. Puede ser. O es la misma. O es el mismo mazo. Ojalá sea el mismo mazo porque creo que yo le puedo ganar. Soy muy bueno. Dispara, por favor. Pégale. Eso es. Hermoso. Creo que es el mismo mazo. O era un mismo... No sé. Ya, ya, ya estoy confundido yo. La peor furia que he lanzado en mi vida. Solamente quiero decir eso. Igual... No está tan mal. Mira esta bola de fuego. Perfecto. Oh, mierda. Mierda. Menos mal tenía el mini P.E.K.K.A. Porque sin el mini P.E.K.K.A. No defendía eso. Oyeron. Menos mal. Qué versión tan rara de Chispitas. Sinceramente. O sea, por... No... O sea, es que tiene pandilla. Me parece muy extraño que tenga pandilla. Cazador. Te lo pueden llegar a entender. Mardición. Ok. Chispitas raro con espejo. No quiero que me saque espejo chispitas, por favor. O sea, no, 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 no. O sea, me saque el espejo con chispitas y la voy a pasar. Creo que ese príncipe oscuro no pega. Un pescador de paso. Es muy raro, ¿ok? Voy a poner a Bruja Madre. Simplemente porque... Porque ya. Él tiene que usar Chispitas o la pandilla. Que es lo que le queda. Ah, no. Le queda eso también. Voy a poner esto aquí. La verdad. O sea, no quiero usar el Chispitas de manera tonta. No sé si me entienden. Chispitas acá. Aunque capaz me da a usar el espejo ahorita. Será? Mirame, mirame. Y buena bola de fuego. Va. Hermoso. Eh, mini P.E.K.K.A. Eh, esta acá. Hola. ¿Cómo estás? Furia. ¿Qué acaba de pasar? Esto aquí. No pegues a la torre. ¿Por qué pegó a la torre eso? Uy, una bola de fuego aquí. Pero de callo yo. No puede ser. Necesito la furia. Ya. Furia ya. Esa furia hace daño. Yo sé que esa furia hace daño. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Diosito. Recemos. Gracias. Perfecto. Buenísimo. Excelente. Todo bien. Tres. ¡Gracias!